Surge la escena en un salón, niñas en promoción, momias poniendo precio a ambigüedad, alguien va presumiendo discreción. El 5 de diciembre es el día de Rosendo Mercado, ya lo llevamos diciendo muchos días en Rock and Gold y cada vez está más cerca. El día 5 de diciembre aparece en una espléndida caja toda la discografía en solitario de Rosendo Mercado, los 14 álbumes de estudio, más un CD y un DVD, que es la aportación justamente de este año 2011, recuperando un concierto de la gira de este año grabado en el Palau de la Música de Barcelona. Estamos con Rosendo Mercado, ¿qué tal? Muy bien, encantado. Y has dicho todo lo que has dicho de verdad y muy cierto. Pues más vale, ¿no? Para empezar bien. 26 años de carrera en solitario, Rosendo, 14 discos de estudio, varios directos, varias recopilaciones, es un buen balance. Pues el balance de todos esos años que dices, que afortunadamente han sido bastante activos, quizás no todos los rentables que nos hubiera gustado, pero afortunadamente me han permitido seguir al pie del cañón y seguir componiendo y seguir grabando y hacer todos los conciertos que me han sido posibles y llegarle a un montón de gente, gente muy joven en los últimos años que veo desde el escenario como se ha renovado otra vez el personal y bueno, eso me da a mí una jovialidad que ya casi no me la puedo creer. Soy de la opinión, Rosendo, de que el prestigio alcanzado en el periodo de leño no ha sufrido ninguna merma en estos 26 años. No por suerte o por casualidad, y sí por tu fidelidad a tu manera de escribir y de tocar rock y a ti mismo como persona, ¿no? ¿Has repasado tu vida profesional al preparar este nuevo lanzamiento? Es una idea que había rondando desde hace tiempo y la verdad es que tampoco le he dado muchas vueltas, era algo que estaba pendiente, ¿cuándo es el momento de hacer algo así, no? Pues en otros, hace unos años que andamos dándole vueltas, tenía ganas y material para hacer disco nuevo, entonces era algo que se iba posponiendo un poco porque la actualidad yo creo que es lo más sano siempre, ¿no? Y lo que más apetece. En este caso pues me ha dado un relax de un año más de vidilla para no componer y para airearme un poco, que ya son muchos años y ya me cuesta cada vez más, ¿no? Como decía en el último disco, me cuesta llegar al estribillo. Y bueno, pues con la compañía nos ha parecido que era un buen momento, hay ya una colección de discos importante, hay mucha gente, como te decía, gente joven, que quizá no conozca la primera etapa de todos mis discos, yo creo que sí, que el que ha puesto un poco de interés con internet ahora mismo es muy fácil y muy rápido localizar lo que hay y ponerte un poco al corriente, ¿no? Pero yo creo que es un detalle tener un formato así, donde están todos los discos, con su carpetilla original, tal y como está la industria, yo creo que es un lujo de repente, pues, poderte hacer con toda la discografía a quien pueda interesar. Yo entiendo que haya quien le va a dar exactamente igual que yo saque algo así o no, ¿no? Pero yo creo que es un buen momento y a mí me ha dado un poco de margen para relajarme a la hora de seguir componiendo y espero que funcione bien, que, bueno, sobre todo pienso en la gente joven, ¿no? Que quizá les pueda hacer ilusión los que me siguen tener la colección completa ahí, ¿no? Pero tampoco hay, bueno, tiene la gracia del DVD del Palau, que es un gustazo, aunque solo sea por ver el Palau por dentro reventando de rock and roll. Es un acontecimiento muy especial también en mi carrera, ¿no? Tienes, al enfrentarte, digamos, a este lanzamiento, ¿tienes muy claro toda tu discografía, todo el corpus de canciones que has hecho en estos 26 años? ¿O has tenido que echar un vistazo uno a uno los discos y has dicho, caramba, pero esto, anda, esta canción no me acordaba... O sea, me pasa constantemente porque, pues cuando voy a renovar material para el repertorio en directo y voy a echar un repaso, a ver... Y en este caso, pues estos días estamos un poco con la caja entre manos viendo el repertorio y tal y sí me sigo sorprendiendo porque hay muchas canciones que ya, pues, no las tienes en la memoria, por lo menos presente, ¿no? Y de repente, ¡ay, qué gusto! Porque, además, esos tipos de canciones que quedan un poco ahí traspapeladas, de repente las descubres y son las que más alegría te dan, ¿no? Bien, estoy bastante satisfecho con lo que he ido haciendo. Lo podía haber hecho mejor, pienso en cada momento. Seguramente lo que tengo entre manos ahora mismo, dentro de unos años, también sería mejorable. Pero creo que he hecho toda mi vida, la intención ha sido hacer lo mejor que podía. Como decías antes, ser fiel a mi forma de pensar. No he transigido en muchos aspectos que creo que me han perjudicado. Pues quizás porque en el terreno que me muevo, te hablo de cuestiones como la imagen o un poco la presencia, tal. No he sido muy dado a ese tipo de historias. No me va a la parafernalia. Soy bastante cohibido y tímido de carácter. Entonces, intento un poco mantener mi vida personal al margen. Todo eso sé que, de alguna forma, perjudica, ¿no? Pero me siento satisfecho porque lo que realmente me ha preocupado siempre es eso. A estas alturas de la vida, echar la vista atrás y ver que tengo una colección de doscientas o no sé cuántas canciones ya. Y sentirme satisfecho con ellas, por lo menos con lo que transmiten y con la intención que tenía a la hora de hacerlas, ¿no? Pero la fórmula quizás pudiera haber sido mejorable en algún momento. Pero bueno, pues también eso me ha ido enseñando poco a poco, ¿no? Y ahora mismo pues me siento bastante relajado y contento con mi película. Como estamos en esto de volver la vista al pasado, Rosendo, al volver a revisar todo lo que ahora parece, ¿eres autocrítico contigo mismo o a lo hecho pecho? Bueno, a lo hecho pecho porque no hay otra. Cualquier otro planteamiento que hagas no va a dejar de comerte la cabeza inútilmente porque hecho está, ¿no? Pero sí, soy crítico conmigo y lo que pasa es que tampoco lo voy contando por ahí. Procuro que no se me note demasiado, pero tengo muchas gambas a lo largo de mi vida que, bueno, que sé que están ahí y que me han dolido cuando he sido consciente de ellas, ¿no? Pero bueno, no tengo nada de qué avergonzarme. Quizás eso sea lo más relajante de la cuestión. Que he hecho cosas que mejoraría, que quizás me haya equivocado en algún momento, pero creo que nunca he hecho nada que me pueda sentir mal avergonzado, ¿no? Tienes fama de ser muy tuyo, muy secreto, de salir poco, de ser poco pintón, de no estar ahí para que se te vea, ¿no? ¿Percibes el cariño y el respeto que te tienen tus seguidores? Y es más, creo que es precisamente por ese tipo de carácter. De repente alguien que está constantemente en los medios y que en un momento dado te puede resultar muy gracioso, antes o después acaba dándote un guantazo de mala manera porque es inevitable. Todos metemos la gamba, como te decía antes, y si estás en público, pues se te va a notar mucho, ¿no? Yo creo que sí, se me ha respetado de alguna manera ese tipo de carácter y que se ha valorado. Ahora mismo la gente que me conoce, más cercana, incluso que no son mis amigos porque no tengo una relación constante o cercana con ellos, pero que me siguen desde hace años, sé que valoran mucho ese tipo de hacer las cosas con cierta intimidad y no mostrar las vergüenzas cuando no vienen a cuentos. No lo sé, yo creo que sí se me valora. Por otro lado, no podría ser de otra manera, es mi carácter y no quiero andarme peleando conmigo mismo toda la vida, ¿no? Entonces me deja un poco llevar por el instinto y por cómo realmente me siento bien haciendo las cosas y afortunadamente me lo entiende la gente y me lo valora, que yo creo que realmente es un mérito porque muchas veces la tentación, la posibilidad de estar en el escaparate y de hacerte valer o de tirarte un poco el pisto, no va conmigo. En una carrera tan larga hay altibajos, hay aciertos, hay desaciertos. Habrá habido críticas duras. Te habrán llegado comentarios de seguidores tuyos que no, precisamente no te han hecho feliz. ¿Eso te ha influido de alguna manera? ¿Ha servido para que reorientaras el timón o tú erre que erre tu camino? No, cuando me han llegado opiniones sensatas de alguna manera, porque hay veces que dicen cosas que son ciertas aunque te duelan, ¿no? Bueno, pues sí, he intentado apuntarlas y en casos similares siempre las he tenido presentes, cuidado que no siempre es cierta, ¿no? Pero por otro lado, lo que decías antes, o sea, lo he hecho pecho, cuando te has equivocado ya no hay vuelta atrás. Lo más que puedes hacer es pedir perdón si es que has perjudicado a alguien, pero ya no tiene arreglo. Cuando las cosas pasan y luego puedes intentar que no se repitan, pero esa está ahí para toda la vida y esas son las cicatrices que de alguna manera nos van conformando como persona y como profesional. Te digo, me siento bien por eso, porque a pesar de los pesares y habiendo esas críticas que las ha habido y muchas con sentido y con peso, pues creo que no tengo de qué avergonzarme. A lo largo de estos años has sobrevivido a los altibajos del rock español, a modas, a concursos televisivos aparatosos, a augures de la muerte del rock. ¿Has tenido tentaciones propias o ajenas de prostituirte musicalmente? No, no, me ha dado siempre mucho repeluz el hacer algo de lo que no estás convencido por llegar a no se sabe dónde, que tampoco es algo que me preocupe. Mi planteamiento desde siempre era hacer la música que me gustaba. Como no he estudiado nunca nada, no tengo técnica, tengo una forma personal de hacer que no sé si es buena o mala, pero es mía. Entonces creo que para mí ha sido más importante potenciar esa fórmula que andar picoteando de un lado y de otro para conseguir posiblemente equivocarme a mí mismo. Bueno, entonces he insistido en mi forma de hacer, me he fijado en modelos como Rory Gallagher, como Eric Clapton, gente que desde el primer día que la escuché me transmitieron algo importante y con el tiempo me han demostrado que hay una forma de hacer las cosas en serio, que lo más importante es creer en lo que haces y convencer a todo el mundo, aunque sea a base de cabezazos. Pero hacer valer lo que tienes y lo que de verdad te sale del alma antes que andar a ver cómo coño lo hago para equivocar a cualquiera o a mí mismo. No, a lo mejor ha habido momentos en los que había una oferta o un amago de, pues ya esta es la mía, el ansia, nunca me ha podido el ansia. O sea, tentaciones habido, ¿no? Externas a ti, ¿no? Incluso internas, es decir, joder, si ver que alguien está haciendo algo que tú serías capaz de hacer, ¿por qué no lo hago yo si lo podría hacer? Y el resultado es positivo. ¿Hasta qué punto es positivo el resultado? Yo prefiero seguir sintiéndome bien, sintiéndome bien en mi modesto momento que vivo y sentirte satisfecho con lo que haces. Y como te decía antes, eso te lo valora la gente mucho más que quizá el estar de moda. Rosendo me ha puesto a huevo la pregunta próxima y es que tú has dicho siempre, y lo sabemos, que no sabes leer y escribir música. Entonces, una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo haces para que no se te olvide un riff, para que no se te olvide la melodía? ¿Cómo escribes la música? Se me olvida. ¿La grabas? ¿Se lo cantas a alguien para que luego te notaran? No, suelo guardar, ahora mismo estoy, pues, toco, si no a diario, porque hay muchas, ahora mismo hay veces que estás moviéndote y no, lo de tocar a diario hace años que ya no es así, ¿no? Me tiré muchos años con una media de seis, ocho horas de local de ensayo como norma, ¿no? Ahora ya no es así, pero casi todos los días o dos, tres días por semana, yo cojo mi guitarra en casa o en el local o donde sea y me pueda tocar y voy guardando esos riffs o esas ideas que pienso que me van a poder valer más adelante, ¿no? Pero sí tengo un problema enorme porque hago las canciones, las grabamos y yo, como no escribo, pues lo único que tengo es una referencia grabada de escucha. Pero luego no sé ni, hay veces que hago acordes con una cuerda al aire, que subo, que bajo, no sé cómo lo he hecho, y me vuelvo loco para recuperar cómo se toca esa canción, ¿no? Me está pasando, ahora mismo estoy, vamos a hacer una pequeña gira por teatro, que es un formato que también me apetece mucho, y quiero recuperar canciones a medio tiempo, un poco más relajado por el tipo de ambiente que... Y estoy escuchando canciones que soy incapaz de recordar cómo las tocaba. Además, una vez que está mezclado en el disco, se funde con otros instrumentos o tal, y te pones a tocar y no doy con el acorde que... y me lo paso bastante mal, ¿eh? Y casi siempre, porque no es de ahora, me ha pasado desde hace años, cuando grabamos el disco le digo, me voy a poner una camarita al lado y me voy a grabar cómo lo toco para cuando algún día quiera retomarlo, que no me pase lo que me pasa ahora. Y nunca lo hago, ya lo hago a lo mejor con una canción, es muy aburrido lo de poner una cámara, estar pendiente de cómo la... y guardarlo, lo hago con un tema, lo dejo, y sigo pecando de lo mismo, o sea, que no haber dicho ninguna tontería, lo paso fatal, pero... bueno, pues estamos en las mismas, es lo que hay. Cada maestrico con su librico. En estos últimos años, Rafa y María no son tus cómplices en ese trío apabullante que sois en el escenario y en las grabaciones, pero en 26 años, en grabaciones de estudio y en directos, te han acompañado muchos músicos. Me gustaría que echaras un poco la memoria atrás y tengas unas palabras para ellos, para los que te parezcan que han sido más importantes en tu sonido, mejores cómplices, los que mejor te han seguido, o si has tenido algún mal rollo con alguno de ellos. Pues... Habrá habido de todo. Ahora mismo estoy teniendo una película muy rara porque han sacado un disco de Ñum, fíjate dónde me he ido ya, un disco que firma José Luis Álvarez como productor, de una grabación que no sé de dónde ha salido, es bastante infame, pero bueno, es un documento que tiene cierta gracia, ¿no? Pero por eso te digo que sí, realmente hay cosas que no te parecen bien o que te sientas mal o he tenido algún enfrentamiento con alguno de los... Muy pocas, muy pocas veces, con la gente que he tocado, que hemos sido compañeros durante algún tiempo, no tengo mucho que reprocharle a nadie. Y quizá hemos acabado separándonos porque los caracteres no eran compatibles y había que hacer cada uno su historia por algún lado, ¿no? Pero realmente no siento que haya tenido un enfrentamiento importante a nivel personal con nadie de la gente con la que he tocado, ¿no? Pues me acordaba de Ñum ahora, tuvimos nuestra etapa, José Carlos era un musicazo, chiqui, también en su momento, cualquiera de ellos, bueno, pues dábamos de sí hasta donde podíamos, pero creo que en todas las etapas, con la gente que he movido, he sacado algo en positivo a ese nivel, he aprendido, pues, como te decía, no he estudiado nunca, la única escuela que he tenido es esa, la relación que he tenido con la gente con la que he ido tocando y lo que he ido viendo en otros músicos que me gustaban, ¿no? Entonces, no lo sé, tengo un buen recuerdo, ya de leño, ¿qué te voy a decir? Ha sido la etapa de mi vida que, de alguna forma, me ha puesto a donde estoy ahora, marcó para mí, personalmente, pues, algo irrepetible. Yo, la ilusión de mi vida era hacer un grupo que grabase, que tuviera cierto, con la gente, darse a conocer, que nos permitiera vivir de ello, ya en una etapa avanzada lo conseguimos, y hubo unos años que vivíamos bien, éramos muy jóvenes, lo disfrutábamos como nadie, y, pues, igual, tengo el recuerdo que tengo de mis compañeros, es de cariñoso y de absoluto agradecimiento a ese nivel, aunque luego las cosas se tuerzan y haya que ir cada uno por un lado, ¿no? Pero esos momentos de carretera y de escenario que hemos pasado juntos y esas cantidades de horas de local de ensayo han sido fundamental para hacer una profesión que era un poco menos que un invento, ¿no?, cuando empezaba. Y luego, en la etapa del solitario, pues, yo qué sé, hubo un puñado de años con Miguel y con Gustavo en los teclados. ¿Te acuerdas de apellidos? Sí, Gustavo y Nobile y Miguel Jiménez, sí, sí, no, eso por lo menos sí, porque eran muy cercanos. Hubo algún músico que no llegamos ni a grabar, no sé si era Luis Miguel o Miguel Ángel, un chaval que tocaba el teclado y estuvo unos días en el local ensayando, incluso el tema de Calidez, que es un instrumental, que hay un teclado que luego grabó en el disco de las lombrices, lo grabó un teclista inglés, y ese tema, de alguna forma, este chaval fue el que le dio el carácter, porque él puso aquel teclado original en el tema, yo hacía un tema con la guitarra, pero él le aportó un teclado que luego es lo que realmente le da peso a la canción. En fin, no ha sido mucha gente con la que me he movido, pero con los que he trabajado creo que ha sido muy positivo, y la etapa final con Rafa y con Mariano, pues espero que dure mucho tiempo, porque nos sentimos muy bien, el grupo suena, yo estoy encantado, espero que así sea por los que nos escuchan también, pero además soy muy cabezón en ese plan, cuando hay algo que me gusta como funciona, quiero que no se acabe nunca, entonces intento retener, hemos tenido también peloteras, problemas y enfrentamientos entre nosotros, porque llevamos muchos años juntos y esas cosas son inevitables, pero en el fondo lo que nos preocupa y lo que nos une es la música y el escenario y el grupo, y hasta ahí nos sentimos muy bien todos, y la prueba es que seguimos estando ahí, y yo sigo contando con ellos, alguna vez le da vueltas incorporar otra vez los teclados, meter otro guitarrista, porque yo ya me empiezo a sentir mayor y me pesa, estar hora y media o tres cuartos de concierto cantando y tocando sin parar, sin poderme mover del micro, se me va haciendo pesado, ¿no? Pero también veo que el resultado es muy sano, y que la fórmula del trío no es habitual, la mayoría de los grupos son de cuatro o cinco elementos para arriba, ¿no? Y un trío llama la atención cuando suena bien y cuando empasta, eso tiene una energía que es... O sea, que notas que asoma el gris. Vaya, ya hace tiempo, ya casi va al blanco. Oye, tus canciones, Rosendo, yo creo que todos los que escriben canciones y tienen la suerte de grabarlas y compartirlas con la gente, deben ser como hijas muy queridas, ¿no? Cada una con sus peculiaridades. Sabemos muy bien cuáles son las que han funcionado como un cañón, son los grandes éxitos. A mí me gustaría que nos hablaras de las otras, de las que tú quieres especialmente, y te preguntas por qué esta canción no ha tenido el éxito de estas otras. Pues esa es una cosa que siempre me ha preocupado, y muchas veces lo achaco a las compañías que no han apostado por esos otros temas más relajados que he hecho, que para mí tienen mucho feeling, y me acuerdo de un tema que era Tus ojos, que lo hice con un armonio tocando yo, que no tengo ni idea de tocar un teclado, y eran dos acordes que los hacía de mala manera. Pero lo que decía la canción era muy de verdad, muy de dentro, ¿no? Y la forma de cantarlo, estaba avergonzado de oírme porque no había más que un acorde de teclado y la voz, pelado, ¿no? Y me daba hasta rubor grabar eso, ¿no? Pero yo mismo me hacía, tengo que hacerlo, es una canción mía y me gusta y quiero hacerla, y lo pasaba fatal, y me daba vergüenza oírme. Y lo voy a dejar en el disco, lo voy a dejar en el disco, coño. Quizás sea muy extremo el tema, ¿no? Pero sí hay un montón de canciones a medio tiempo, como puede ser De Pulmón, o como puede ser Yo También, o De Nada Más, hay un montón de temas a medio tiempo que tienen mucho, mucho sentimiento de verdad a la hora de lo que dicen. Y que yo creo que nadie ha dado un duro por ellos. Lo que te decía antes, estoy ahora con el tema de lo de los teatros y estoy intentando recuperar algunos de esos temas porque han pasado un poco desapercibidos y yo creo que son quizás los mejores temas que he hecho nunca, ¿no? También es cierto que con el formato trío no te permite muchas alegrías a la hora de montar canciones con ese tipo de ambientes. Si hay un teclado que es el que llena y ahora no está, va a ser difícil crear ese ambiente otra vez, ¿no? Pero bueno, ando peleando con ellos precisamente por eso, porque creo que son temas que merecen la pena y que no se les ha dado mucho cariño, ¿no? En estos años la tecnología ha cambiado prácticamente la vida de todas las personas. Los ha absorbido ya. No solo los músicos, absolutamente a todas las personas. ¿En esa corriente vas a favor o en contra? Porque hay quien dice, no, no le gustan nada los ordenadores. Hombre, si de mí hubiese sido, seguramente no existiría esa fórmula. Pero lo que es inevitable es que está ahí y que todo el mundo la valora y que todo el mundo la utiliza y ya no hablemos de los chavales jóvenes y los niños incluso. Ya los ves que lo llevan en los genes, ¿no? Es inevitable. Yo creo que lo que nos podemos hacer es pelear con los elementos. Entonces, no se ha superado. Yo ya soy bastante mayor y me ha pillado, ojalá y fuera un chaval yo ahora, porque seguramente estaría enganchado con ello, ¿no? Pero realmente me ha pillado un poco descolocado. Y como nunca ha sido de estudiar ni de dedicar mucho tiempo a lo que realmente no me preocupaba demasiado, pues no le he dado la importancia que tenía y me ha sobrepasado. Entonces, ahora me veo descolocado a la hora de trabajar. Todo el mundo trabaja ya. Estoy un poco en ello. Ya tengo mi Pro Tools en casa y estoy ahí todo el día trasteando lo que puedo. Pero entiendo que me ha pillado fuera de sitio y que me cuesta que por mí no lo haría. Yo seguiría con mi vinilo y es esa cosa que tenían los discos que se han perdido. Yo soy bastante sentimental a ese nivel. Pero chicos, la evidencia es la evidencia. No podemos volver atrás y mucho menos pelear con lo que ya no es impensable. O mejor te apuntas al carro y por lo menos participas en lo que puedas o estás fuera del mundo. Es la opinión que he tenido siempre y por eso ando peleando con ello. Pero vaya, te juro que yo no lo hubiera inventado. ¿Cómo ves a Rosendo más allá de 2012? Pues espero verlo como me veo ahora más o menos. Aunque un año en estas etapas ya va empezando. Pero bueno, yo creo que estoy, me siento bien. Este año además, lo comentaba ayer o antes de ayer con algún amigo. Está la cosa muy mal. La crisis nos ha afectado a todo el mundo. Los conciertos han bajado un 50%. En fin, está todo un poco ahí. Y en cambio yo este año he sentido un arreón importante de energía. Y no sé por qué. Es quizá por ver que la gente que viene a ver, una gente muy joven, que le gusta lo que hago cuando, lo que hemos comentado, el rock and roll ya está muerto. El rock and roll a ese nivel está muerto desde que yo tengo uso de razón. Siempre ha sido algo que ha estado muy al margen. En ocasiones, no sé por qué tipo de intereses o porque algún iluminado ha decidido que había algo de interés en ese aspecto y lo ha puesto en circulación. Pero realmente han sido momentos muy puntuales y además momentos que luego se han disuelto en Guns N' Roses o historias así que de repente el rock and roll ya revienta. Y al final era un panfleto. Ese es el rock and roll que se intenta vender de vez en cuando y por supuesto nunca se venderá. Posiblemente los Guns N' Roses se han hecho de oro en unos años pero han aportado muy poco a la música. Entonces, la gente que ha aportado al rock and roll están ahí, han estado siempre y van a seguir estando. Y van a seguir saliendo gente haciendo rock and roll y lo estamos viendo. De repente hay un grupo. Lo que pasa es que nunca llegan a esos niveles de popularidad ni de ventas porque no a todo el mundo le gusta el rock and roll. Yo lo he dicho toda la vida. Aquí en España, que es lo que conozco y lo más cercano, hay un techo. En España puedes vender haciendo rock and roll al nivel sensato que creo que lo hacemos unos cuantos. Pues puedes vender en su momento hasta 100.000 copias. Ahora, si vendes 25.000 ya eres un triunfador. Pero vaya, que yo he sido consciente siempre de que nunca podías vender los hijos que venden Amaral o que vendieron Mecano en su momento o grupos a ese nivel. Entonces, hay que ser consciente de eso y elegir. Me gusta hacer esto, esto es lo que entiendo, sé hasta dónde voy a dar de sí. Si lo que quiero es hacerme rico con la música y ser famoso y tal, olvídate de esta historia y engáchate al carro que sabemos que es el que funciona, ¿no? No hay otra. Tendría evidentemente la tentación de preguntarle qué está escribiendo o preparando, pero amiguitos, esta será para otra entrevista. Gracias, Rosén. Gracias a ti. Gracias a ti. Enhorabuena. Gracias. Estoy aquí, loco por incordiar, loco por incordiar, loco por incordiar. Gracias. Gracias, Rosén. Gracias.